Bueno, espero que bien, espero que tengas un buen trabajo de pre-temporada, que tengas un trabajo concenso, y esperando que las cosas les vaya bien. Entonces, tú vienes continuamente al estadio, has visto los cambios, ¿qué te parecen los cambios de este año? La pantalla, los baños, la cancha, que está mucho mejor el estadio. Sí, me parece muy bien, los cambios son para bien, y todo cambio que sea para bien, me parece que es importante la institución. Sí, la verdad que sí, la mujer se ve mucho más bonita, hay otra vibra acá en el club, y esperamos que las cosas se ganan así. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Que las mejoraciones que lleguen, aporten al club, y que lo sacan adelante. Con respecto al guinio, Luisa creo que es el que pasa, y todos sabemos el aporte que le puede dar al club. Con respecto a Carmona, me parece un buen lateral también, y me imagino yo que vendrá con ganas de sumar, y eso es la cosa bien. A mí particularmente me gusta mucho Pleita, me gusta mucho la entrega que pone, las ganas que tiene, y con la pelota sabe también. Y me gusta mucho Carrillo, esperemos que Carrillo se pueda consolidar este año. No sé si lo tiene importante o no, lo único que sé es que es un buen jugador, y que está en el momento de aprovecharlo al máximo. Como creo yo, el cadencio tiene en él el juego alegre, vistoso, y sobre todo efectivo, que siempre se ha caracterizado. Trabajando con niños, la verdad que me gustó mucho esta nueva faceta de mi vida, y estoy muy contento trabajando con los niños. Estoy trabajando para el Perú Nacional de Callao, así que estoy contento con él. Es para los niños de Callao, es totalmente gratuito, es una experiencia muy bonita, hay alrededor de 500 o 200 niños, y la verdad que estoy muy contento con esto. Ha sido un saludo muy cariñoso a Alianza Lima TV, y esperándonos que pase un buen día de Navidad y un propio año nuevo.